Música Es de tus ojitos hechiceros, mira se parecen los luceros, es de tus ojitos hechiceros Música Es de tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen los luceros Es de tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen los luceros Mira se parecen los luceros, es de tus ojitos hechiceros Mira se parecen los luceros, es de tus ojitos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Música Ojitos hechiceros, son los tuyos Es de tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen los luceros Es de tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen los luceros Mira se parecen los luceros, es de tus ojitos hechiceros Mira se parecen los luceros, es de tus ojitos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Música Música Música